¿Es mora, oyente? No, 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 en el carrito. ¡Vamos! ¡Vamos a la safe zone! Yo tengo máscara. Yo me voy a quedar detrás de la máscara, weón. Y le voy a meter al que salga. Es lo que hay que hacer, papi. Yo también. Claro, weón. Yo voy a quedar flotando. Flotando en las nargas. No, tienes que caer para acá atrás, marico, de cabeza. Tienes que caer atrás de esa lomita de cabeza y esto, marico, y yo te protegemos. Estos tienen que salir de ahí, weón. W vampire, porqué te lanzas de cabeza? No, marico, estoy poquito, el Predator. Pero el David, Redator, no, mate. Calduo, escabi. Caldmer, cald. Caldmer lido, caldmer. Caldmer, caldmer. Caldmer, caldmer. Caldmer pecha, va de la carrying. Caldmer me en una, en una. Caldmer, caldmer, caldmer. ¡Suscríbete! ¡Está bien! Es que hay uno solo, vos! ¡Está atrás tuyo! ¡Está atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Nadito! ¡Está atrás del lado! ¡Está atrás del lado! ¡No, no, no! ¡Una, no! ¡Ahí dos! ¡Una está contra el lado del lado! ¡Ya! ¡Ya! Me ha matado, marico. No tenía ni armor, el bicho. El bicho no tenía armor. No, no tenía ni armor. Ah, Waldo, tiraste la partida para que sepa. Tiraste la partida completica. Completica, pero de la peor forma. Sí, pero...